El extraño video de Chris Jericho Chris Jericho, ex luchador de la WWE y que actualmente está en AEW, recibiría un cassette con un video de parte de una fan en una firma de autógrafos. Se supone que este sería una compilación de sus luchas en las independientes, pero no. Este tendría un video sumamente extraño donde habría una niña recitando poesía, un niño tirándose pedos frente a la cámara, una señora sin dientes nargueándose a sus hijos, un viejito campesino gótico metalero asqueroso, una viejita cuyo más grande sueño es tener dos hijos que se llamen Chrissy Lance y un perro que se llama Storm, un altar religioso al Rock and Roll Express, bailes, nalgadas, más pedos, caminatas de cangrejo, todo en un solo video. Video que ya no existe, o tal vez sí. No se sabe por qué le mandaron esto a Chris Jericho específicamente, ni el por qué lo hicieron. El video actualmente está perdido con el título de Strange Kentucky People. Si quieres saber más al respecto, tengo un video en YouTube hablando más a fondo sobre el tema. Sale, bye.